SER PODCAST Yo te he visto a ti chaquetas mucho más gordas que ese chaleco Muy bien, ¿cuántas cosas lleva usted? Micro a un poco derecho Linterna a izquierda ¿Esto qué es? El equipo para comunicar con la malla Un walkie talkie, ¿no? Un walkie talkie ¿Y aquí? Torniquete, esperemos no usarle nunca Por heridas La pistola Llamada de la pistola Los grilletes ¿Y ahí la porra? Pensa extensible y un cargador extra Es que esas porras son muy sofisticadas, ¿no? Más caras y más duras Hay que tener un curso, hay que estar habilitado por usarla ¿En serio? Hay que hacer un curso para saber utilizar... Parece un palo, ¿eh? No, no, es que esa es extensible Porque lleva... Es que es un medio... ¿Y tú cómo lo sabes? Un medio otro día en el periódico De que el Ministerio del Interior se quejaba De que se las estropean todas Por utilizar las manos Será que las tienen que utilizar mucho ¿Qué tal? Soy el espectador de Radio Soy el espectador de Radio Soy el jefe de Judicial Hola, ¿qué tal? Hola, vengan conmigo ¡Gracias! 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 Me imagino que habrá mucha gente ahora pensando ¡Ay, madre! ¿Dónde se han metido estos? La que pueden liar Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Venía pensando que soy el espíritu de la contradicción Porque tú sabes que Paqui Bueno, sabrás Pero Paqui como viene antes Siempre me avisa Porque ella entra en una página de web ¿Cómo viene antes? Viene antes a la radio que yo Ah, vale, vale Y ella además es muy experta en internet y todo esto Es que Paqui trabaja aquí, ¿eh? ¿Eh? Que Paqui trabaja aquí Trabaja aquí Vive aquí A veces dan la impresión de vivir aquí Y entonces Entonces me avisa A primera hora de la mañana Me dice Si hay carrera Sí, sí, sí Porque es raro un domingo Sí, sí Que no hay una carrera Un maratón En la Gran Vía En la Gran Vía Y me avisa Porque yo según me levante Del día Según tenga el día Digo, me vengo en el metro O me cojo un taxi Según el día que tenga Pero da la casualidad De que en los días Que no hay carrera Me apetece coger el metro Y los días que hay carrera Me apetece coger el taxi Frustración siempre Sí Digo, joder Hoy que me apetece coger el taxi Me dice Paqui Que está cortado A partir de Serrano De Conador Me cago en la mar Y entonces Hoy que no había nada Que me podía haber venido en taxi Pues me apetecía el metro En fin Pero bueno El metro La verdad es que siempre Tiene sus recompensas ¿No? Porque venía En el vagón Que hasta ahora Vienen muy vacíos Pero claro Cuando vienen Cuando hay carreras Van entrando A medida que van pasando Las estaciones Gente En camiseta En calzones Con dorsales Y tal Y hoy Venía prácticamente vacío Claro Pero venía En el asiento De frente a mí Un señor De unos 50 años Con otro De unos 70 y tantos Que iba El de unos 70 y tantos Iba Con una camiseta Deportiva Y unos calzones Y un Dos A Con el número 77 Por cierto Que es el número Donde vivía yo de pequeño Bueno ¿Y tu edad? Y mira Mira No me voy a acordar Es que en 77 ¿Tú has dicho alguna vez Que me persigue? No No lo sabía Ah pues me persigue Me persigue Pues ya has llegado Me persigue Te ha alcanzado Sí Y entonces Lleva en 77 Y entonces Iban discutiendo Eran padre e hijo Evidentemente Y iban discutiendo Porque El hijo Me decía Pero papá Si es que hoy no hay carrera Pobre Y decía Bueno Pero a mí me apetece correr Y el hijo me decía Bueno Pero podías correr Por el barrio Porque tenemos que venir Al centro A correr Y dice Bueno Pues porque a mí me gusta Correr por la Gran Vía Y por la Castellana Y Y a mi hijo Él me miraba Así como diciendo ¿Qué ¿Qué se me va a hacer? Y Esto Y En una de esas Ya se ha dirigido A mí Y ha dicho Ha descubierto El footing Y ya Lo descubrió el año pasado Con 70 y tantos años Que tendría Y ya no hay manera De sacarlo Y entonces Me iba fijando yo En la relación de ese padre Y ese hijo Y me vino a memoria Que hace unos días Comí con unos amigos Y se han llegado A renunciar En el asunto De los padres Y los hijos ¿No? Ya Todos somos mayores Y entonces Contaba Un amigo mío Que Que se me había Aparecido su padre En sueños Un padre ya fallecido Y Que me había dicho Hijo Con ese divorcio No vas a ningún sitio Porque Se está divorciando Se estaba divorciando No haces pie Estás perdiendo El pie Que es una frase Muy angustiosa Eso de no hacer pie En la playa Cuando de repente No haces pie Estás perdiendo el pie Y ahí se acabó El sueño Se despertó No sé qué Y al día siguiente De este Se agotó No Se hizo un esguince Porque Metió Metió el pie En una acera En una acera Tenía una zona Irregulada No sé qué Y se hizo un esguince Gordo Iba medio Enyesado Y se preguntaba A ver Esto fue Una premonición Un aviso De mi padre O fue una orden De mi padre Decir Me he hecho un esguince Por En fin Por darme satisfacción A mi padre Porque la verdad Es que estoy Completamente Desorientado Con este divorcio Que está Y entonces Ya Seguimos Y dice otro Pues yo Otro Cuyo padre Está vivo Dice Yo Soñé hace poco Que Que mi padre Se moría Tando vivo Se moría Y se me aparecía Ya muerto Y me decía Bueno Ya lo tienes No fantaseabas Con la idea De quedarte huérfano Ah Ya eres huérfano Ahora qué Venga Ya eres huérfano Y Y Y Y Y entonces En sueños Dice que se echó A llorar Y que al despertar Claro Que Nos reconoció Que Él Ha fantaseado Muchas veces Con la idea De ser huérfano Pero no Pero no porque Quiera amar A su padre Ni porque quisiera Que su padre Se muriese Sino porque Tenía la fantasía De De cómo sería ser huérfano ¿No? Huérfano Si se puede hablar De orfandad A los 50 años Que tendría este hombre ¿No? Este amigo nuestro Y Y Y claro Yo pienso Joder Contamos Muchas veces Sueños De De nuestros padres Muertos ¿No? Incluso Hay casi un género literario Que es de eso De gente Pero nadie confiesa Que Que sueña Con que su padre Se muere ¿No? Nadie Yo no he oído Nunca confesar a nadie Que su padre Se muere Excepto En este caso Fue una conversación Muy divertida Y entonces dice Muy divertida Muy divertida Muy No sé Muy sustanciosa ¿No? Y Y Y claro Se despertó Un poco Conmovido ¿No? Con esta Historia Sobre todo Por el modo En que su padre Le decía No querías ser huérfano Pues ya lo eres Mira A ver Te gusta Esto es Y al día siguiente Y al día siguiente Enseguida Llamó A casa De sus padres Y lo cogió A su madre Y Ah ¿Cómo está papá? Y dice Papá Papá bien ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ha pasado algo? No, no Pues como no Suele llamar Y dice No, pues nada Por saber si papá está bien Por saber si papá está bien Por saber si sigo sin ser huérfano Y nada Con algo Y entonces Y a poco Me llama Una hermana Que se ve Que la madre había llamado A la hermana Y dice Oye, llama Afonarito Porque no debe estar bien Porque ha llamado Preguntando si papá está bien Y la madre dice Oye, ¿estás bien? Dice Sí Dice Ah, no Porque me ha llamado la mamá Y dice que ha llamado Preguntando si papá está bien Y nada No me contó El sueño Pero Pensaba Pensaba yo Esto Javier Que llamamos Pocos a los padres Vamos, yo Pero perdónate Yo ya no me puedo llamar Tu madre te llama a ti A mí me llama De hecho se va acercando Ese momento del año Que te tiene que decir Qué número de loterías Ya estoy yo atento, ¿no? Pero yo ya no me puedo Pero ¿Tú llamas mucho a tus padres? Llamar Hago videoconferencia con ellos Haces videoconferencia Sí ¿Y con quién hablas más? ¿Con tu padre? Con mi madre Con tu madre Sí, sí Con tu madre Con tu padre hay una cosa así más Es más mayor Se apaña peor Con la videoconferencia Pero mi padre Se apaña de maravilla Con FaceTime ¿No? De maravilla Sí Pero Llamas por algo siempre, ¿no? Llamas por algo práctico Llamar para decir Qué tal estás Es como que Pues a lo mejor Sospechan que has tenido Un mal sueño, ¿no? Pero llamas Para dar algunas Para dar satisfacciones Para decir Estoy bien Hombre Eh Eh Más bien Nuestra hija mayor Ha aprobado Más bien Para qué tal estáis Qué tal estáis Sí, sí A lo mejor buscas una excusa Para iniciar una conversación Y asegurarte de que están bien Sí Tengo yo la impresión De todos modos Que los hijos Llaman poco A los padres Bueno, tampoco hay un baremo, ¿no? Depende de la relación No, pero es un Lo deduje de la conversación Eh De otro día Esta conversación Que te digo De tal Yo llamaba poco A mis padres Yo con mi padre Tenía una cosa Que creo que te he contado Una vez, ¿no? Y es que para mí Mi padre desde pequeño Yo tenía Yo tenía Yo no veía Como un señor Como un hombre No como un señor Como un hombre O como papá Pero pocas veces Yo no veía O sea, yo no veía Entrar en casa Dejar las llaves Tal Aún a veces O sea O sea, no veías A la persona Veía un hombre O sea No sé si Os explico bien Con esto Un hombre Llegaba a casa un hombre Ajeno a tu familia No No, porque evidentemente Tenía muy buena relación Con mi madre Con mis hermanos Era su marido Pero para mí Era como un Como un hombre Yo cuando Cuando falleció mi padre Eso se llama Lejanía, seguramente Lo que Lo que yo decía Joder Que me extrañaba A mí mucho Yo decía Joder O poco Que me ha tocado A mí este hombre O sea Que yo tenía sentimiento Claro Nosotros éramos nueve Si tenía que tocar A todos Todos los días Imagínate Pero o poco Pero no Yo a veces sí Me veía como papá A lo mejor Era en la playa Pero la mayoría De las veces No sé No vamos a explicar De No vamos a explicar De otro modo Y entonces A mí se me A mí el sueño Se me ha parecido El papá Es que se me olvida Pero una vez Me dijo Ya sé que me cogías El dinero de la chaqueta Oh Te lo ha echado en cara Tu padre en sueño No, no Dijo en mal rollo Esto Porque Mi padre tenía Una chaqueta Que a mí me gustaba mucho De estas Chaquetas Que salen En todas las novelas Que dice Fuganito Llevaba una chaqueta De tuit ¿Has visto? En todas las novelas Salen Bueno Seguramente Este Escritor que entrevistaste ayer Ken Follet Ken Follet Que es inglés No llevaba una chaqueta De tuit Llevaba un traje impecable Impecable Y Entonces Y en la chaqueta En los bolsillos De la chaqueta Siempre estaban dados De sí Porque llevaba Indistintamente Calderilla Tornillos O sea Tú metías En el bolsillo Tabaco No, tabaco no Porque no fumaba Pero metías A mano en el bolsillo Sobre todo en el bolsillo Derecho Y sacabas Un puñado de tornillos Y entre ellos 50 céntimos Una peseta Y entonces yo me cogía Claro Como me ha dejado Como cada día A entrada Yo me cogía 50 céntimos Cosas Robos pequeños Pero claro No sabía Los padres no saben todo Eso lo hemos aprendido Más tarde Bueno Que ya me es más Que ya me es más A tu padre Y tú que sueñas menos No Ya me voy a coger Un taxi Ahora Semana que viene Habrá carrera Ya verás Y me dirá Está cortada Gran vía Y me tendría que coger En un metro Oye Estabas Antes escuchando La descripción Del uniforme De este hombre Tú cuando ves La pistola La pistola No te da un poco ¿Alguna vez ¿Alguna vez has cogido Una pistola En tu vida? De juguete De real Pero cuando yo era Pequeño Uno de los regalos Típicos de Reyes Era en rebomber Que imitaban muy bien Los rebomberes De oeste Y tal Y si recuerdo El peso De De rebomber Tiene un peso Pero de juguete De juguete Pero de verdad Nunca he cogido De juguete pero buenas Pero bien hechas De verdad nunca he cogido Una pistola Da mucho miedo Porque además dices Este hombre Sabrá cómo usarla Digo psicológicamente Más que físicamente Ya Si Y eso de De matar a distancia Que es sensación tan rara Que tú estés aquí Y puedas matar A 50 A 50 metros Si cuando llegan a casa Yo digo Claro si yo llegara a casa Con pistola De eso que te vas quitando cosas ¿Dónde la pones? A pistola En la mesilla de noche En el mueble de la entrada Cuando eres policía Cuando eres policía Claro Hombre Será obligatorio Que la dejen bajo llave ¿No? Yo creo que se la llevan a casa Ah bueno Que no sé Donde la dejarán Pero yo creo que se la llevan a casa ¿No? Yo no estoy seguro Seguramente habrá Un día estaba yo Tomándome un café En una cafetería Y un Y había una persona allí De paisano Y de repente Se hizo así Se retiró la chaqueta Para rascarse No sé qué Y llevaba aquí un pistón Debía ser uno de la secreta Secreta Qué antiguo ¿Cómo se llama? No sé Suena muy antiguo Suena a franquismo Eso ¿no? La secreta La secreta ¿Cómo se llaman ahora? No sé ¿La policía secreta? No sé No sé qué palabra usaría Policía encubierto O algo así La secreta La secreta Que yo en Estados Unidos El último reportaje que hice Antes de volver Era Fue Ir a una galería de tiro Que es algo muy común allí Que la gente hace por divertimento Y yo claro Igual que tú En mi vida Había tocado una pistola Y oye Allí te ponen la pistola Te dan una clase De seis minutos aproximadamente Te colocan en la galería de tiro Y a disparar Y qué sensación más Más violenta Muy ¡Bah! ¡Bah! Qué fría está Qué pesada es Qué devastador El efecto ¿no? Contra la diana Y sin embargo Ahí estaba la gente Como pasando se lo ven ¿Tú recuerdas Cómo se llamaba Este autor húngaro Que se excedió en América Que escribió Eso de último testigo Último encuentro Una novela Que tuvo un éxito tremendo Último encuentro Ahí no me acuerdo Y se ha recuperado Se ha recuperado Bueno Que lo busque para aquí Último encuentro Que trabaja aquí Último encuentro Esto que es un escritor Súper famoso Este hombre Se fue a Estados Unidos A vivir Sándor Maray Sándor Maray Sándor Maray Un gran escritor Y por cierto Que nadie Deje de leer Los diarios De Sándor Maray Porque ahí es donde cuenta Esta historia Que son portentosos O sea Bueno Entonces Esto Entonces Su mujer Ya era Era muy anciano Y su mujer Murió Y tuvo una muerte Dura En el hospital Y él se quedó solo Y él pensó Que no estaba dispuesto A tener esa muerte ¿No? Y entonces se fue Y se compró una pistola Y para suicidarse Llegado un momento En que no pudiera Ya En fin Baerse por sí mismo ¿No? Y entonces Esto Cuando fue a comprarse Regalaron 60 balas Como cuando te vas a comprar Una botella de Fai Y te regalan Una botella pequeña Y él dijo No voy a necesitar tantas Y la tienda dijo Da igual Porque van de regalo Se las llevó Y entonces empezó A hacer prácticas Y cuenta O cuenta muy bien Esa sensación De ruido De violencia Y al final Se pegó un tiro Cuando ya Él iba midiendo Ya no puedo Coger bien el autobús Y tal Y en las últimas líneas Porque no dejo De escribir hasta el último día Las últimas líneas Del diario Que en el libro Están reproducidas Son una escritura Así que no se entiende Como una línea Alargada Que quiere Poner una letra Que ya Qué horror ¿No? Sí No, bueno Pero un tipo Muy consciente ¿No? Que tú Tú describías Todo lo que llevaba Ese hombre Con la porra Los Policía Y si hubiera Un uniforme de escritor ¿Qué llevarías? ¿Qué tenías que llevar? ¿Llevarías un diccionario Colgando del cinto? Bueno, ha habido Una goma de borrar Yo creo que A lo largo de la historia Ha habido Más que Un uniforme Disfraces De escritores Sí, sí, sí Tú sabes Mira Es el escritor Porque iba disfrazado De escritor ¿No? Va con el El bastón El bastón La barba La pipa La pipa O sea, quiero decir que Pero ¿Qué te puede hacer falta rápidamente? Pues eso Un papel blanco Un cuaderno y un monígrafo Para realmente Para escribir Lo único que necesitas Es muy barato Escribir es muy barato Alguna medicación rápida ¿No? ¿Qué te puede hacer falta? Mejor Bueno, vamos a ver ¿Dónde trabajaba este hombre? Hola Soy el espectro de radio Soy el espectro de radio Soy el jefe judicial Hola, ¿qué tal? Hola, pegan conmigo ¿Qué tal? Encantado Pase ¿Usted es el comisario? Soy el jefe operativo En todas las comisarías existe la figura del comisario Y el segundo de la comisaría Es el jefe operativo Jefe de operaciones Que es el que sustituye cuando no está ¿Y qué es una comisaría? Vida Es el día a día Es lo que pasa en la calle Lo bueno y lo malo Al final llega aquí O sea, no es solo que vengan a contarnos Que le han estafado Sino también atención al ciudadano O DAC ¿Vale? Entonces aquí tenemos varios puestos Él es el encargado de supervisar Todas las denuncias Antes de darles trámite ¿Cuántas denuncias han pasado hoy? Hoy, pues aproximadamente unas 7 o 8 De momento son cosas muy normalitas Todas extravíos de documentación Y tal No ha habido nada relevante De momento no ¿Has habido? Sí, alguna de internet Ya ha habido alguna Es lo Ahora mismo lo más habitual Son ese tipo de cosas Temas de estafas por internet Inversiones en moneda virtual Ese tipo de cosas Hoy en día es de lo más habitual Junto con violencia de género Y ese tipo de cosas Son las más habituales ¿Hoy ha habido alguna de violencia de género? Hoy de momento no Afortunadamente no Pero suele haber Es muy habitual Es bastante habitual Cada turno Una o dos personas Siempre suele haberlas ¿Robos de coches? Robos de coches Ha habido No es muy habitual Tampoco en este distrito Pero hoy por ejemplo Sí ha habido dos o tres Quiero recordar Que venían en el parte de ocurrencias Yo me acuerdo En una comisaría En Galicia Que llegó una señora Quejándose De que le habían robado el coche Y el policía Intentando convencerla De que está usted segura De que se lo han robado Porque la mayoría de las veces Es que se olvidan De donde han dejado El coche Es absolutamente cierto Muchas denuncias De roba de vehículos Es despiste del dueño Y se da muy habitualmente Que luego aparezca el coche Dos calles más allá De su domicilio Denuncia el coche Y se han dado casos incluso De que pasados 28 días La aseguradora Indeniza al dueño Y ya pasa el vehículo A ser propiedad De la empresa aseguradora Y luego aparece el coche Dos calles más allá Al final dijeron A ver ¿Qué coche es el suyo? Un Audi Q3 Y dijeron Ah pues seguro Que se lo han robado Mira esta caja Te la muestro A modo de ejemplo ¿Ves? Pone objetos perdidos Personas ya avisadas Pues Todos estos Ya hemos contactado Con ellos Esto es un monedero Estos son objetos Que la gente Se ha encontrado Y ha traído a la comisaría Este no hay dinero Queda mucha gente Honrada por el mundo Aunque aquí normalmente Tratamos con los que no son Pero es bastante habitual Que gente Venga con carteras Incluso con bastante Dinero Y hacen entrega de ellos De cientos de euros En alguna ocasión Incluso creo recordar Alguna De mil y pico euros Y encima era una persona Que por su apariencia Y tal Y me habían comentado Los compañeros Que andaba por ahí Pidiendo semáforos y tal Y se presentó El hombre aquí Con su dinero Ustedes se asombran Todo el rato De lo bueno que es la gente No, no, no Afortunadamente Al caso y vosotros Yo me asombro Yo lo reconozco Yo me asombro de su asombro Quiero decir Aquí vemos lo mejor Tengo un email Diciendo que no le gustaba A mi empresa Que no le gustaba Como estaba aparcado el coche Y hablando por teléfono Con él Me dijo que entre él Y algunos compañeros Intentaron mover el coche Y empujarlo Parece que por la consecución De hecho Todo apunta a que este vecino Pero no sabemos Si ha sido él Al menos que se lleve el susto Y que tenga que mentir En la zona Al menos uno Que tiene una cámara Que apunta a la calle Aunque no debería Porque no debería ver Si hay uno que tenía Eso Vas a meter en un lío Al vecino Pero Pero no sé Es que no Si tiene algo grabado Es que no me contesta El teléfono No Al vecino de la cámara No le he preguntado Tampoco me voy a admitir Que tiene grabada la calle En estos casos Debería haber un servicio Que os reunieran Aos dos Y digan Venga Daros una mano Un buen de paz Como hacemos en el pueblo No sé Aquí lo hacemos Mi alternativa es Llamar yo a la puerta Que es un señor mayor Y el delante No Pero es verdad Ellos han tomado La justicia Ellos han tomado La justicia por su mano Pues yo quiero evitar Tomarme la justicia Pero precisamente No hay que tomarse La justicia Por eso es lo peor Porque así empiezan Las guerras Que decía mi padre En una situación así Te pagamos paquillo Hoy habla por ti Estuvo ejerciendo de juez ¿No? En la comisaría El juez de paz El juez de paz Y nunca mejor dicho Lo de paz ¿No? ¿Te asombró el ambiente De la comisaría? Pues verás Llevamos Ya bastante tiempo Haciendo una trastienda De la vida ¿No? Otro día estuvimos En la trastienda De Otan Riz Hemos estado En la trastienda De Puerto Barajas En fin En la trastienda De un juzgado En Barcelona Si recuerdas Porque nos interesan La parte de atrás ¿No? Y dijimos ¿Qué pasará? ¿Cómo será? Porque además Decimos comisaría Comisaría ¿Pero tú tienes idea De lo que es una comisaría? Pues no Ni sabes los departamentos Que tiene Pues vamos a ver Cómo es una comisaría Por dentro ¿No? Y entonces Paqui Pues supongo que llamaría Jefatura de prensa De la policía Yo que sé Como ella Es la productora Sabe cómo hacer estas cosas Y le diría Bueno pues Ir a Comisaría De Hortanés A Barajas Que es una Comisaría Del distrito Hortanés A Barajas Que atiende A aproximadamente A una población De 300.000 300.000 personas Y que Cubre unos 40 kilómetros cuadrados O fíjate La de malas personas Que puede ver ahí Que no está hoy Bueno Y entonces Entonces yo supongo Hay que suponer Todo esto Y suponer Y además No No de mala fe Sino que nos parece normal Que a dirección De prensa Dijeron Oye vamos a Darles Una comisaría Que esté bien Porque habrá comisarías Más viejas Más nuevas Más lustrosas Y esta de Hortanés Aunque ya tiene años Porque yo en esa Recuerdo haberme sacado El pasaporte Ya tiene años Pero es una comisaría Que está bien Que tiene buena Presencia Y tal Y entonces Bueno pues fuimos a comisaría Y es que no sé Si adelanto cosas o qué Porque no he visto En el guión de Paqui Pero bueno La cosa es que Por ejemplo ¿Hay alguien en los calabozos? Pues no No hay nadie en los calabozos ¿Hay calabozos? Sí hay En toda la comisaría Hay calabozos En todas las comisarías Hay calabozos Sí Sí porque Tienen a alguien Por cualquier circunstancia Y antes de pasar A disposición judicial Pues a lo mejor Tiene que pasar una noche En el calabozo Antes de que se le pueda Sí En todas las comisarías Hay calabozos Bueno Están en el sótano Bueno Luego saldrá Fuimos a ver Pero bueno La cosa es que no Había nadie en los calabozos ¿No? Luego Como has visto Estuvimos en la sala Donde está haciendo Cona Por decirlo Bueno Cona no Porque están sentados Esa quiere decir En una sala cómoda De espera Como la sala de espera De un dentista ¿No? Donde está gente Que ha ido a hacer Una denuncia ¿No? Y entonces Les preguntábamos Había ocho o diez personas Y les preguntamos ¿Usted qué viene a denunciar? Y todo era No voy a decir tonterías Porque para Pero que eran cosas Pues uno Muy domésticas Me habían duplicado La tarjeta de crédito Me habían sacado 25 euros Bueno Bueno Pero por ahí se empieza Y luego Bueno 25 euros Este señor Que ha salido Para risas Que me habían Para risas Todo en Yo creo que el 90% De las estafas Tenemáticas Todas de Bueno lo cuenta el policía ¿No? Sí, sí Es increíble Y entonces Y va Bueno pues nada Que tengan ustedes suerte Y tal La persona que nos atendió Que era la segunda De la comisaría Porque el comisario Estaba en una reunión Nos podía atender En ese momento Siempre nos insistía Todo el tiempo Aquí somos Muy felices Somos muy felices Y él Era Un hombre Que se jubilaba Este año Porque cumple 65 años Y le obligan Pero insistían Que era Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Ese día además Se graduaba su hija En periodismo Y tal Bueno Y nada Bueno ya Ahora en el resto En reportaje Iremos viendo cosas Pero el caso Es que yo Luego Me fui a casa Y dije Joder Vamos a ver Está en una comisaría Bueno De unos barrios Pues como de clase media ¿No? Bien Donde Las denuncias Que había Pues nada No eran No eran intereses No eran nada No había habido Violencia Bueno había habido Un caso Más violento Que era una chica Que habían robado Un bolso Que había 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 puesto debajo De Ocultado debajo De 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 la butaca De Del coche Ya Sabía del coche Pero el caco Debió ver Lo que no ocultaba Entonces Cuando ella se fue Rompió El cristal Y rompió Bueno pues fíjate Esto Esto Entonces Yo dije Ostras Quiero decir No es posible Que nos hayan puesto Un decorado Como decir A pesar de tener Sobre Truman Claro En Sobre Truman Oye Esto Vamos a llevar Unos actores Que hagan De 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 Denunciantes Y que denuncien Cosas Menores Menores Vamos a vaciar Los canabozos Porque vienen Unos periodistas Como Vamos a llevar A los presos Que se duchen Los actores Que se duchen Los actores Y tal Y todo el mundo Muy simpático Y entonces yo Dije Vamos a ver Si esto es una media De un país Yo quiero vivir En ese país ¿No? Claro Porque Porque Pero incluso Yo pensaba Yo pensaba Bueno Vamos a Vamos a Perdona que me arque Un poco Porque esto es interesante Yo pensaba Bueno Vamos a ver Esto es una comisaría De un barrio De clase media Bueno Hay zonas mejores Zonas peores Pero Aunque nos hubieran enviado A una comisaría De un barrio Más conflictivo O del centro Donde se produce Más de mitos Y tal Aplícame un factor De corrección Pues a lo mejor De 20% Pues Pues digo Oye Pues es que esto Oye Es decir O nos han hecho Una escenografía Y eran todo actores O este país está estupendo O este país Está estupendo Y dije Que bien Pero claro Es el periódico Y Y la gente No tiene dinero Para pagarse Una habitación La desigualdad No deja de crecer Entrevistan a gente En el mercado Dice que ya no come carne Y yo digo Esto Yo como me como Como me como esto O sea Hay una dicotomía extraña Claro ¿Cómo ¿Cómo Concilio Una cosa con la otra? ¿Cómo lo procesas? Pues Simplemente Que me han Me han duplicado La tarjeta de crédito Vamos No es la cantidad De dinero Que es Que a mí poco Son 25 euros Pero claro He tenido que Que anular La tarjeta anterior Y ahora esperar A que me den otra nueva Para poder volver A realizar todo el trabajo ¿Y dónde te han duplicado? ¿Tienes idea? No Intuyo que ha debido ser Vamos Fuera de España Porque ya es la segunda vez Que nos pasa A mi mujer y a mí ¿No lo denuncias Porque eres un buen ciudadano? No por los 25 euros No Bueno Al margen de ser buen ciudadano Es que es imprescindible Claro Cuanto más Denuncias se acumulan Digamos que la investigación Es más Es más evidente Y más práctica ¿Tengo que ser un buen ciudadano? O sea No me ha dado pereza Por 25 euros Como a mí Siguiente Mira Ya tienes uno menos Por delante También por la tarjeta También Me las han cogido La mía y la de la mujer ¿Pero se las han robado? No se como la habrán hecho Me las han duplicado No lo sé Y me han hecho Unas compras En Microsoft Y si no Ay, me toca Bueno Ya me toca Va rápido Va rápido esto Va rápido esto Ahora mismo Es muy frecuente La estafa que le llamamos El hijo en apuros Sí, sí Que dice Manda un mensaje En un WhatsApp Un mamá O papá He perdido el móvil Te estoy escribiendo Desde el móvil De un amigo Necesito 2.700 euros Urgentes Y tal Hemos tenido un caso De Antes de ayer Era 15.000 euros 15.000 euros De varias transacciones Hasta que Normalmente la gente Se da cuenta la segunda Y a las personas mayores Las llamadas de teléfono También deben ser Un constante ¿No? Fíjate Incluso Sabemos que cobran Los pensionistas El día 25 Más o menos Pues montamos Un dispositivo especial Para las entidades bancarias Todavía sigue habiendo Gente que saca el dinero En efectivo Cuando cobra ¿No? Y los maleantes Lo saben Y saben que es el 25 El 26 Un caso como ese O que tienen Aquí tienen calabozos En la comisaría Y pasan por el calabozo Antes de llevarlo Ante el juez Tienen derecho A no prestar declaración Y el 99,9% Se acogen a ese derecho Dice que declaran Ante el juez ¿Qué tal son los calabozos? Si quieres verlos ¿Quieres probarlos? ¿La comida? La comida La quieres probar también Pero bien Bien Y si alguno dice No quiero esto Quiero otra cosa Pues se le dice Pues estos son lentejas Y en la poesía Porque esto yo lo veo En las películas Que no será así en la realidad Cada vez que decimos En las películas Se les pone cara de Ya están los de En las películas Porque tenemos muchas referencias En el cine Claro Por eso muchas veces Equivocadas Pero En las películas norteamericanas Para ser más concreto En las policías Consideran Que ascienden Cuando dejan De llevar en uniforme Bueno Pero son en las películas americanas Que estás dirigiendo el tráfico Y mañana eres detective Por ejemplo No Aquí no Aquí No es tan rápido Tengo mi uniforme ahí Cuando viene gente ¿Ese es el número De la Autoridad Nacional de Navidad? Ese es mi carnet profesional ¿Cómo es su carnet profesional? Todos los policías Tenemos un carnet profesional Desde que ingresamos Un número Como tú en el DNI Y ese que tienes ahí Es mi carnet profesional Que compro la lotería Y nunca ha tocado Jamás Para mí la fortuna Es el trabajo O sea El llevar este carnet Durante 43 años y medio Hablo y me emociono ¿Usted ha llegado inspector Jefe? ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo máximo? El último es comisario Y después comisario principal ¿Tú eres policía? ¿Vienes de alguna familia De policías? Mi padre era policía Sí, sí Yo esto lo he llevado Siempre en la sangre Decías que Que la policía Tenía muy buena imagen Que la gente Pero es verdad Que nosotros Estamos acostumbrados Más a ver noticias De brutalidad policial Es que la noticia Es que la noticia No es que un perro Muerda a un niño Ya en la cabeza De ninguno De los 200 Que estamos aquí Se pasa por la cabeza Infringir El más mínimo Trato degradante Ya no te digo Pegar Para nada Hombre Hay excepción Como en todo Habrá algún Claro Porque imágenes Sí que se han visto Que uno le escupa Un ciudadano le escupa Le llame Hijo de puta Me cago en tu puta madre Y que lo que hacemos nosotros Tranquilice ese caballero Y quien te dice Que un exaltado No le diga Date la vuelta Que ahora te pongo los grilletes Pero eso va en la La condición de cada uno Oiga y esto que vemos También En las películas norteamericanas Que se llama Hay muchas películas Se pasa pegado a Netflix Estás ahí con Netflix todo el día Que se llama Que se llama Asuntos internos Y que tanto miedo Tienen los policías ¿Eso existe también en España? Sí Existen Sí, sí Hay una unidad central Son duros Aquí cuando hay un garbanzo negro Se le saca del cocido ¿Tenéis alguien en los cabozos hoy? No Ahora mismo no Pero puedes verlos ¿Quieres estar un ratito En uno de ellos? Y a la una y media Juanjo come Si tenéis ya Tenemos una manta limpia Ah Dan manta limpia Una muda No muda no hombre Una muda de cama Quiero decir ¿Tú alguna vez has presentado Alguna denuncia? Pues hace mil años Por el robo De un coche Creo Porque me robaron un coche Y no es que estuviera Mal aparcado Sí Sí Por un robo De un coche Y ahora Te clonan la tarjeta Por ejemplo ¿Cuánto tendrían que gastar Antes de que tú llames al banco Para anularla? Para que fueras a denunciarlo Te veo perezoso con esto Sí No Yo me dije Oiga Habrá mucha gente Que no haga denuncias Porque Por falta de fe De que eso vaya a servir Para algo Porque ha sido una cosa tan pequeña Y de sí Nosotros lo que pasa Es que intentamos Animar a la gente Porque nos dan datos También para la estadística Y para Y ver Porque les conté Yo hace dos días Es la segunda vez Que me pasa Esta semana Recibí Un correo electrónico Oye De una corrección Exquisita Y además Muy bien redactado En castellano O sea el GPT seguramente No sé ¿Quién habría redactado? Decía Estimado señor Juan José Esto Tenemos que darnos Una mala noticia Y es que Hace unos meses Hemos entrado En su Sistema informático Y hemos puesto Un trollano Y llevamos meses Sabiendo todo Lo que usted hace Todo lo que usted dice Las páginas que entra Y tenemos En fin Mucha cantidad De material pornográfico Que usted Ve Y además Tenemos imágenes De usted Masturbándose Delante de un ordenador Viendo esas Imágenes Es una Mala noticia Que sentimos Darla Y todo esto Era el lenguaje El lenguaje era este El lenguaje era este Súper educado No No queremos Hacerme daño Y tal Y todo esto Se arreglará Con que usted Era larga la carta Con que usted Nos envíe 700 dólares En bitcoins A este monedero Podemos garantizar Que una vez Que recibamos El dinero Este material Queda destruido Porque no tenemos Ningún interés En hacer imposible En la vida Ahora bien Imagina usted Lo que sería Que este material Lo difundiéramos Por todo su correo electrónico Lo podemos hacer Todas sus amistades Su familiar Y tal Nada Quedamos a su disposición Bueno Claro Yo se lo comenté Pues mire Eso lo debería haber denunciado Porque eso a nosotros Nos ayuda Porque claro Este tipo de Pero era phishing En este caso ¿Eh? Es phishing Claro Yo me imagino Yo no soy usuario De estas páginas De internet Pero claro Si yo fuera usuario De estas páginas De internet Pues me habría asustado Claro ¿No? Porque es un Y entonces claro Yo me imagino Que lanzan 5.000 Y hay mucha gente Pues que pica ¿No? Pero dice Nos ayuda Porque este tipo De delitos Se mandan A una especie De brigada central Que hay Dedicada Exclusivamente A delitos informáticos Y ayuda Pero pues Lo debía haber hecho Pero me dio Me dio pereza Es verdad que Yo yo Haciendo memoria Yo creo que Ni Ni Nunca Nunca has denunciado nada He ido a alguna comisaría A lo mejor para Renovar el carnet Para renovar el carnet Y poco más Pero Yo hace muchos años Muchos, muchos, muchos años Fue esto de ancoche Pero era muy Era muy joven ¿No? Y desde entonces No he vuelto a entrar En una comisaría Más que para eso ¿Te importa decirnos Por qué estás aquí? ¿Qué te pasa? Que me han robado El bolso del coche Me rompieron el cristal Y me robaron el coche ¿Y ese bolso dentro del coche A la vista? Lleva Lo tenía atrás Debajo del asiento Del copiloto Lo había metido ahí abajo Y me fui un momento A hacer una cosa Y cuando volví Me habían roto el cristal ¿Te da la impresión De que sabían Que estaba ahí? A mí me da la sensación Que me vieron O sea, que estaban observando Y me vieron girarme Y dejar algo detrás ¿Y esto cuándo fue hoy? Fue anoche Lo que pasa es que Hoy es cuando me he dado cuenta Que tenía los auriculares Entonces he venido A que iban a coger huellas A ver si veían alguna huella Y ya voy a aprovechar Para ampliar la denuncia Y poner los auriculares Este es DNI pasaporte Aquí hay mucha gente Tenemos siete puestos Cinco de DNI Y dos de pasaporte Sonia es policía Es la responsable De este servicio Es una máquina Es una máquina Expendedora De pasaportes Pues aproximadamente Se hacen unos 300 Entre pasaportes Y tenéis unos Diarios 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 Canentida ¿Cuánto ha costado? Ahora ha costado 12 euros Pero el caso es que había Que pagaron exactamente O sea, no se podía pagar Con tarjeta de crédito Eso ahora ha cambiado Ahora Sí, eso ha cambiado No hace mucho tiempo Hace más o menos un año Que nos han puesto datáfonos En todos los puestos Ahora se puede abonar la tasa En efectivo O en el TPV Claro, porque llegaba gente Que decía Pues no tengo Y tenías que ir a la calle A buscar De hecho ahora Puedes pagar por internet Cuando pides la cita Por pasarela Aquí vendrá la gente Con sus fotos Más bonitas Para salir mejor Y a lo mejor Alguien que tenga ¿Qué es esto? Un momento Lo tenemos guardado Sí Sí, sí A veces traen unas fotos Pues Aquí venían a hacerle El carné a la niña Pero sale la niña Y el padre La niña y el padre detrás El padre encantado De la vida Una sonrisa Y le dicen Solo tiene que aparecer La cara de la niña Nos han traído fotos En tamaño cuartilla Y nos dicen Que si le podemos Recortar la foto Por ejemplo A veces hay situaciones Muy graciosas ¿Y la foto no la deberéis Hacer ya vosotros? ¿Cómo sencillo que es tener Un aparato que aprietas Una webcam? Pues yo no lo veo tan sencillo Porque seguro que el ciudadano No le gusta como ha quedado Sácame otra Otra Yo Señor Estoy de acuerdo con eso Porque yo No lo veo tan fácil Y de hecho Ojalá nunca nos lo pongan De verdad Porque sabes que Para hacerte el carné de conducir Si que te lo hacen Cuando te pasas El reconocimiento médico Yo tengo mi foto Del carné de conducir Que no la saco Ni aunque me lo exija La autoridad No, no Yo también Yo prefiero Lo de la webcam Que no nos la pongan Oye Aquí se da algún caso Así extraño Yo que sé Que alguien venga Con una identidad falsa Intentar sacar Su pasaporte Un DNI O aquí todo es normal Pues nos pasó Con un testigo protegido Que tuvimos que llamarlo Para citarlo Porque traía una documentación Que ya él no podía usar Él tenía una doble identidad Y vino aquí Y se le retiró el DNI Y el pasaporte Vale Pues es que No estará en el sótano A ver cuando ponéis un caraboz En el ático Es que todos los carabozos Están en el sótano El recenso ha abstinido Que has nubes aquí Esta es la sala De precalabozo Sí ¿Ves? Es donde se les ingresa Cuando vienen Cuando vienen detenidos Nada Está cerrada ¿Cuántos calabozos hay? Seis más dos Digamos Que son de aislamiento ¿Todos vacíos? Ahora mismo sí Mantas Las colchonetas Y las mantas Entonces cada vez que ingresa un detenido Se le da Una de estas colchonetas Limpia Limpia Y una manta La que le corresponda Si pasamos Pasa Esta es la cosa Juanjo Juanjo No sé Juanjo no sé Están A ver Que somos inocentes No hemos hecho nada Si quisiéramos llamar Tendríamos este interfono ¿No? Aquí diría Tengo frío Tendría un policía Abrazarme Para Para que no tengas No te quejes No te quejes Hace frío eh Aquí O sea Ahí nos Una prueba nada más Sáquenos de aquí Hola Es una prueba Policía judicial Sí Aquí ya son despachos De los diferentes Digamos que dentro Del grupo policía judicial Hacemos una subdivisión Por modalidades Delictivas Aproximadas Por ejemplo Este despacho de aquí Se encargan por ejemplo De todos los delitos Que son delitos Contra las personas Se ha habido unas lesiones Se ha habido agresión Se ha habido por ejemplo También una extorsión Con violencia e intimidación Es este subgrupo El que lo investiga ¿Qué es lo que hacéis aquí En policía científica? Eh bueno Hacemos la reseña de detenidos Que quiere decir Que cuando viene Una Una persona detenida Nosotros tenemos que comprobar Que esa persona es esa persona Sus huellas Eh Comprobar Que es la misma persona Que traen Y que los datos Que él facilita Son Son los Los suyos Luego también Hacemos inspecciones Oculares Vamos allí A buscar huellas A encontrar vestigios Tenéis minternas De estas que se ven a sangre Tenemos nuestra lupa También Tenemos Sí Tenemos Esas cosas Sí Que aparte de ser Esa sala de De descanso Es la sala de briefing Ah Aquí es donde En la película Otra vez Aquella que decía Pues como decía Tengan cuidado En cada relevo Mañana Tardes y noches El responsable Los junta Y bueno Eso sí que es Parecido a lo que veis En las películas Se dice Que novedades hay Que donde hay que estar Más atento Con una atención Infinita Porque ahí fuera Como decimos Hay malos También ¿Tú no te habrías quedado A vivir en esa comisaría? Hombre Te iba a preguntar ¿Qué libro te habrías llevado Al calabozo? Claro Porque te dan manta Te dan Pero para algo Bueno pues yo que sé Ya vería O que estuviera leyendo En ese momento O una montaña mágica Pero Estuve a punto de decirle A mi inspector Oiga pues Podríamos hacer negocio Porque los calabozos Podríamos Convertirlos en En Vidas AirBnB 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 Pero bueno Pero tú te das Igual no es una buena Proposición Tú te das cuenta Hemos visitado Una comisaría 300.000 personas De 300.000 personas Que es más grande Que muchas ciudades Seis calabozos Y vacíos Seis calabozos Y vacíos Todo el mundo Encantado de la vida En las denuncias Ninguna Grave Este es el mejor De los mundos conocidos Bueno Acaba de llamar Una señora Que ha denunciado En esa comisaría Esta semana Que la han ido quitando De la cuenta Poco a poco Mil Dos mil Y cuando se ha dado cuenta Le faltaban 45.000 Ya Bueno Tú por 45.000 Sí que denuncias No Incluso mato Hasta luego ¿Cómo se llama esto? La placa Que yo la estaba mirando Y decía Qué guay tener esto Esto cuando te jubiles Lo tienes que entregar Esto cuando me jubile El día 17 de marzo Le digo adiós Después de 43 años y medio No te la dejan quedarte La de recuerdo No sé Una copia Nos dan Esta placa misma Y aquí con una chapita Que pone jubilado Estas son las que ha habido Las que ha habido Desde mil A lo largo de la historia Desde 1920 Son bonitas ¿No? Sí Esta de 1938 Es horrenda Esa era la que enseñaban Los de la brigada Político-social Y esas cosas Juanjo Igual has corrido Igual has corrido Delante Bueno Bonita Que vamos a hacer Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita ¿No? No